Sí, gracias. Hoy trasciende en el país el correo enviado al Ministerio de Cultura tratando de imponer condiciones para un diálogo con reglas y determinaciones de las que ya hemos hablado durante todo este día. Pero hacer ver que todo este fenómeno forma parte de un gran estallido social en Cuba, eso es un arista, solo un arista de un guión que ya hemos dicho está escrito y está ensayado en otros países. Porque crear ese caos en redes sociales, transmitir sensaciones, manipular sentimientos, apelar a ese tema que a usted le duela más, le toque más de cerca y por ahí, por esa vía, irse ganando la atención y dominando a más y a más personas, esa es la forma. Por ejemplo, mientras estaba ocurriendo la reunión de los jóvenes en el Ministerio de Cultura los días siguientes, ahora mismo algunas personas están incitando a la violencia, están incitando al desorden social, al caos y otros no se quedan en eso de incitar. Hubo alguien que recibió, por poner un ejemplo, alguien que recibió indicaciones a través de videollamadas que se hicieron desde los Estados Unidos para que aquí en Cuba esa persona rompiera vidrieras, atacara, para que filmara todo eso, para que diera una idea en esas filmaciones, en esas transmisiones de caos, de desastre y se le enviaba su pago rápido, por cierto, con tarifas establecidas, piedra en tiendas, vale tanto, ataque a un policía, tanto. Esto no lo estoy diciendo solo yo, lo dice él, él mismo. Se trata, amigos, de la persona que lanzó las piedras a la tienda de Línea y 12, aquí en el Vedado Capitalino. Vamos a verlo, él nos explica todo. Adelante. Habana vive una normalidad distinta al resto del país. Contextualizando, entre las carencias que impone el gobierno de los Estados Unidos y los rezagos de la COVID-19, se suma ahora una escalada de acciones violentas alentadas por elementos que promueven el desorden y el caos en Cuba desde territorio estadounidense. Cojo por toda la variedad de líneas, cruzo la acera, contraria a la acera de la MLC, que está en 12 y línea, y ahí empiezo a rondar, ahí empiezo a caminar, ahí empiezo a pensar, ahí le estoy escribiendo. Ella me hace una directa, vamos, ¿tú tienes miedo? ¿Qué tú tienes? Dale agua. ¿Cuál es el miedo tuyo? Aquí los kamikazes, kamikaze es kamikaze, kamikaze es el que pone una bomba y va para arriba la bomba, aquí no se puede tener miedo. A mí es romper todos los cristales de la MLC, aquí a mí tú, no, usted no es un pendejo. Y los pendejos conmigo no trabajan. Me pongo al frente del cristal y lanzo la piedra. Lancé la piedra para el cristal y se abrió un orificio más grande. Ahí automáticamente me voy y cuando vuelvo a la esquina, ahí donde yo, para creer como que hubo un derrumbe de cristal, etcétera, que era lo que ella me pedía, yo le hago una directa, un video, donde salgo corriendo, haciéndole filmación de que sí, que me están cayendo atrás, estos comunistas me están cayendo atrás. Salgo corriendo, ya termino, llevo a la calle 10, apago el video y salgo camino tranquilo para mi casa. Usted lo oyó, lanzó la piedra, lo transmitió, simuló que era perseguido y luego fue a su casa. Pero vamos a analizar un poco el contexto en que ocurren estos eventos. Recuerda usted los hechos del pasado 27 de noviembre, frente al Ministerio de Cultura, donde un grupo de jóvenes y de artistas con reclamos diversos se dirigieron a la sede de ese organismo pidiendo dialogar. Pues bien, ese hecho fue utilizado por elementos agresivos para intentar convertir un proceso pacífico en una contingencia social. Ella me manda para allí como para que fueran los ojos de esas personas que están allá en Miami. Esto es como que para ver lo que está pasando, si había una explosión para poderse manifestar ya con otras personas que quizás esa mujer tenía ahí, que estoy seguro que sí, los tenía. Porque no puede ser que yo esté filmando en un lado y que en la misma directa de ella había más personas que ella tenía ahí. ¿Cree usted que las personas de bien cometerían actos violentos de este tipo? Le puedo asegurar que no es así. Entonces, ¿por qué este proceder? Escuchemos en voz de uno de los ejecutores qué pasó justamente después que realizó actos de esta naturaleza. Ahí empieza, siguen en las directas, siguen entrando dinero, siguen entrando dinero monetariamente. Estamos hablando en dólares. La reacción de los que incitan a la violencia y el caos deja claro que no se trata de una expresión legítima de nuestro pueblo. Una y media, dos de la mañana, los manifestantes que estuvieron ahí pacíficamente tuvieron un diálogo con el gobierno. Treinta jóvenes que se reunieron arriba en el Ministerio de la Cultura, que salieron y dieron la explicación. Vámonos para las casas, ya tuvimos un diálogo, todo está bien, después nos volveremos a reunir. Y esto es una constancia poco a poco, paulatinamente, que el gobierno, con nosotros, la gente de la cultura, vamos a seguir haciendo. La gente de Estados Unidos automáticamente se insultan, como que pensaron que ese era el momento de los jóvenes de un estallido. Pero en ese momento, cuando los jóvenes están bajando y retirándose del Ministerio de la Cultura, ella me hace una directa como para que yo fuera y otorgara el estallido que hacía falta en ese momento. Es real. Desde los Estados Unidos se está financiando un proceso de destabilización interna en nuestro país. A solo días de un cambio de gobierno en la Casa Blanca, las fuerzas más reaccionarias intentan hacer valer esa famosa licencia para desatar su odio con la que sueña la contrarrevolución de Miami desde los orígenes de la Revolución Cubana. Jennifer Subizarreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dinero que entra, dinero que viene de Estados Unidos, personas que ejecutan aquí en Cuba. Y ahora es evidente que no queda otro camino que esta persona tiene que responder ante la ley. Me imagino que responda con el peso que significa un acto tan despreciable como ese en una circunstancia además particularmente compleja. Por lo que significa romper con el orden, con la tranquilidad ciudadana. Pero desde Estados Unidos, mire, no piense que solo llega a dinero así de forma tan sencilla y directa. Se hace así, pero también se hace de otras muchas formas para lograr lo que están buscando. Pero quiero volver al correo que enviaron al Ministerio de Cultura, a los frutos del pasado 27 de noviembre. Porque hoy fue a dar a conocer esa carta, esa carta representativa de aquel diálogo con las autoridades. Nosotros conversamos con un joven. El nombre de este joven aparece en la lista de ese documento. Recuerden que es un correo insultante. Ellos están poniendo un grupo de condiciones y después una lista de nombres que no son negociables, tienen que estar en la reunión. Pero, ¿qué piensan si les digo que ya este joven está reconociendo la manipulación a la que fue sometida y los hilos reales que movieron esa convocatoria? Vamos a verlo. Hoy tenemos la oportunidad de tener un encuentro con Iván Buenavides, que es un artista aficionado acá. Él estudia en cuarto año a la Universidad de La Habana, está estudiando historia y tiene 23 años. Nosotros escuchamos de la protesta que se realizaba en el Ministerio de Cultura y como se nos dijo que era un tema de preocupación de los artistas independientes, muchos acudimos por esa información, acudimos ahí a concentrarnos y a dar nuestro punto de vista con las autoridades de cultura. Llegamos y nos fuimos como que vinculando por gremios, los artistas plásticos, artes escénicas y de ahí, sobre las 9 de la noche, fue que entramos a debatir con el Ministerio de Cultura sobre problemas de burocracia, reconocimiento hacia los artistas independientes y quedamos en mantener el vínculo y el diálogo para solucionar estos problemas. Digo, las 2 de abril, fuimos convocados por Tania Rugueras a reunirnos en ISTAR para conversar, para debatir de los planteamientos que le haríamos al Ministerio de Cultura. Y ahí estuvimos debatiendo y tratando de obrir puntos, al final no íbamos a ningún acuerdo específico porque había mucha diversidad, había mucha diversidad de personas y de criterios y no íbamos a ningún vínculo. Y entonces hoy despertamos con lo que se había enviado, que como tal las cosas esenciales que hacían, que nosotros estábamos buscando, no se encontraban. En la lista, cuando la leí hoy, había personas que no estaban ni en la protesta del 27 de noviembre, o sea, que no fueron elegidas por los distintos gremios. También se ha conocido de que INSTAR y los nombres relacionados con esta organización forman parte de un círculo, de un círculo de contrarrevolución financiado por Estados Unidos. Entonces, conocer todo eso así de pronto, más el giro que ha dado todo el movimiento, es totalmente decepcionante para la juventud que aspiraba a un diálogo por cambios dentro de nuestra cultura. Tú me decías que tú habías sido manipulado. ¿Por qué te sentiste manipulado? Bueno, hoy en la mañana salió una carta que se había enviado al Ministerio de Cultura, de la cual tenía conocimiento, lo que no tenía conocimiento de todo lo que expresaba. Y en el listado había personas que no habían sido las mismas que habían entrado ese día al Ministerio de Cultura, hablé con el viceministro. Y en conversación con el Ministerio de Cultura el día de hoy, hemos visto que son personas que sí tienen una trayectoria que ha sido subversiva. Entonces, esto es como que lo que nosotros, nuestra causa, está tratando como que de apoyar otras causas como la del MSI, cosas así. Tenía bastantes esperanzas con lo que podríamos llegar, que artistas independientes, grupos, personas que simplemente no están estudiando otras cosas, pero les gusta la música, les gusta escribir, cosas así, pudieran ser reconocidos y pudieran tener un amparo con el Ministerio de Cultura. Teníamos esa esperanza ahí con lo que pasó ese día. Pero al ver que tiene esa trayectoria, que existen personas como que moviendo hilos ahí, la verdad es muy excepcionante. Yo sinceramente no comparto ningún tipo de vandalización, ni cosas que estén involucradas con nuestros símbolos patrios. Eso lo veo muy mal. No creo que el arte tenga necesidad de expresar esas cosas de esa manera. No hay por qué utilizar un símbolo patrio y mal utilizarlo, sobre todo. Una entrevista a Imelis Alfaro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. No creo que un joven, con, digamos, decir ahora que él pudo estar obligado a dar esta entrevista o a dar este criterio, sería algo parecido, similar, proporcional a decir que fue obligado al Ministerio de Cultura. O sea, fue voluntariamente al Ministerio de Cultura, pero como parte de un grupo de jóvenes que querían algo. Y ese algo, él lo ha dicho, no se parece en nada a lo que ahora mismo están enarbolando en un documento en el que él se siente manipulado. La primera pregunta sería cuántos pudieran estar ahí y pensar lo mismo. Pero también sabemos que otros sí saben claramente qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar, y también las historias de unos cuantos de los que están ahí que hemos estado mostrando en estas jornadas. Fíjense cómo son hechos que van ocurriendo aparentemente separados, pero que forman parte de un libreto, de un guión. Porque mientras está pasando esto en Cuba, atención, porque en las últimas horas, casi una veintena de medios han comenzado a replicar un video donde un connotado contrarrevolucionario que reside en la Florida, se llama Orlando Gutiérrez Boronat. Miren lo que está diciendo. Ya van escalando a más agresividad, comienzan a dar señales de querer avanzar en el paso siguiente de ese guión, que, alerto, ya está ensayado en otros países. Vamos a ver qué fue lo que dijo esta persona. Adelante. Si hay una represión de muertos utilizando la fuerza militar para reprimir al pueblo de Cuba, es legítimo y pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar a ese reino y ponerle fin. Sería la forma de liberar a Cuba, liberar a Venezuela, liberar a Nicaragua y parar al comunismo. ¿Están oyendo? Pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos. Esa sería la forma de liberar a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Fíjense en un detalle. Ellos pedirían la intervención para permitir, para que no se permitiera, no se permitiera un derramamiento de sangre del pueblo de Cuba. Vamos a oírlo de nuevo. ¿Por qué la intervención? Adelante, vamos a repetirlo. No se debe permitir un derramamiento de sangre del pueblo cubano en las calles de Cuba y con toda moral pedimos que la convención internacional encabezada por Estados Unidos ponga fin a ese reino y metropolitano. Vamos por pasos, después de escucharlo. Este hombre que ven aquí se llama Orlando, ya lo dije, Orlando Gutiérrez Boronat. Este hombre que ven aquí, con notado con todas las palabras, todas las letras, terrorista. Terrorista asociado a la creación de la llamada Asamblea para la Resistencia de Cuba. ¿Qué busca esto con ese nombre así? Entre otros objetivos, lo dicen ellos, la libertad de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Déjenme mostrarles un fragmento de una reunión, una asamblea, un congreso para la resistencia que busca la libertad de Cuba. Miren, vamos a irlo viendo, cómo comienza la reunión para la libertad de Cuba. Esto fue en 2019. Orlando es el del centro, aquel que ven por allá. Escuchen. Libertad para Cuba. Ahí tenemos a Orlando, mostrando respeto, primero a su himno, el de los Estados Unidos. No digo más. Pero veamos qué dijo él ese día. Recuerdo que, Marco, año 2019, en esa misma reunión. Vamos a ver parte de lo que él dijo. Tenemos frente a nosotros un año que tiene que ser de movilización constante, intensa, para apoyar, para hacer iniciativas, para empujar todo lo que podamos. No podemos parar este año. Este saludo está lleno de gente que lucha día y noche. Bueno, este año tenemos que ir más allá todavía. Año de movilización constante, el 19, para hablar del 20. No podemos parar este año. Tenemos que ir más allá todavía. Las indicaciones, díganme ustedes, pueden ser más claras que esto que ha dicho. Vamos a seguir oyendo otra de las ideas que dijo ese día también. Adelante. Decía un centroamericano que luchó por la democracia y la libertad, y al cual no tengo ningún titubeo en decir que admiro, el mayor Roberto de Abuición, del Salvador. Decía que la mejor arma de un hombre libre era su voto. Decía... La mejor arma de un hombre libre es su voto. Es lo que ha dicho. No tengo ningún titubeo en decir que admiro a ese hombre. Dos puntos. ¿Quién es ese hombre que él no titubea para decir que admira? Roberto de Abuzón. Arrieta, segundo apellido. Voy a buscarlo en Wikipedia para que no se opine que es un sitio cubano quien escribe de este hombre. Repito, que el que quiere la libertad de Cuba no titubea en decir que lo admira. Vamos a ver qué dice Wikipedia. Aquí está el nombre de la persona, un apellido difícil incluso de pronunciar. Nació en el año 44 en San Salvador, salvadoreño. Político de extrema derecha, primera idea. Así como militar y líder de los escuadrones de la muerte. Lo repito. Extrema derecha y líder de los escuadrones de la muerte. Este hombre que quiere la libertad suya, la mía, que va a cambiar este país, que el 2020 hay que hacer de todo, que no nos vamos a detener. No titubea en decir que admira al líder de los escuadrones de la muerte, del Salvador. Y aquí, al final, para no leer todo esto que es más o menos parecido, dice, En 1992, la Comisión de la Verdad para el Salvador, formada por las Naciones Unidas, Naciones Unidas, nombró en su informe a este hombre como el autor intelectual del asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, en 1980. Ya ven ustedes quién es uno de los ídolos de este hombre, que pide y que quiere lo mejor para usted, para su familia. Habría que escuchar a un salvadoreño a ver qué reacción le produciría oír esto de su principal figura icónica, historia reciente, el padre Oscar Arnulfo Romero. Y lo otro que dijo, ya que estamos con él, vamos a terminar, fue lo del voto como arma. Lo decía, estábamos en el año 2019, recuerden, por la Constitución de Cuba, lo decía para que no saliéramos a votar. Miren, miren a un amigo cercano, a nuestro patriota Orlando. Este hombre también pertenece a esas organizaciones, es más de lo mismo, del terrorismo. Lo que dijo sobre el voto nuestro, cuando estábamos a punto de salir para refrendar la Constitución. Luis Zúñiga es este hombre. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Adelante. La opinión de muchos es pensar que si votan no, van a tener algún impacto. No, el impacto es precisamente la no presencia, el no reconocimiento. Cuando una persona va a votar, está aceptando el modelo electoral que tiene el régimen. Orlando Zúñiga, febrero de 2019, día de referendo de la Constitución. Usted lo ha dicho, Zúñiga, cuando una persona va a votar, está aceptando el modelo electoral que tiene el régimen. Así mismo es. Vamos a mostrarles la página del periódico Granma del 25 de febrero del 2019. Repito lo que él acaba de decir. Cuando usted va a votar, usted está legitimando el sistema electoral. Vamos a subir un poco. Y recordarles a ellos porque si no legitimamos, entonces tienen que intervenir. Bien, aquí están los resultados. Ahí nos detenemos. Más de 9 millones de personas debían votar. Votaron casi 8 millones. Voto por el sí, 86.85. ¿Cuántos votaron por el no? 9%. En blanco, 2. Anulados, 1.62. ¿Qué nos dice Zúñiga? ¿Qué nos dice la Asamblea para la Democracia? Esta gente, miren, para resumir, sabe bien lo que quiere. Estudian, montan, planifican, influyen. Es muy importante que estemos informados. Que nos concentremos en lo que nos toca para salir adelante. Para lograr lo que queremos para nuestras familias. Para que avancen sus proyectos, nuestros proyectos personales, los colectivos. Para mantener esa tranquilidad. Que en medio, ¿quién dice que no? En medio de muchas dificultades que tenemos que resolver. Esa tranquilidad. Y este país donde vivimos, no lo perdamos. Gracias a todos por su atención.